Buenos días a todos. Me gustaría comenzar esta charla dando las gracias a Andrea Meseguer y Mario Fernández Mazuecos por invitarme a participar como ponente en el Café Sistemático de hoy y por hacer posible este espacio tan interesante de difusión y discusión científica. El trabajo que os voy a presentar es fruto del empeño de varios años de un grupo de investigación del Departamento de Biología, Vegetal y Ecología en la Facultad de Farmacia, dentro de la Universidad de Sevilla, liderado por Rafael González Alvadalejo y Abelardo Aparicio y con la participación de Encarnación Rubio y Macarena Marín como personal técnico. Además hemos contado con la colaboración de un gran número de investigadores de diferentes instituciones y áreas geográficas. El trabajo ha sido financiado a través de tres proyectos del Plan Nacional, uno de los cuales está actualmente en ejecución y podéis seguir sus avances a través del canal de Twitter Genebel, escaneando el código QR que aparece en la imagen. Mi participación en dichos proyectos ha sido como estudiante predoctoral con un contrato FPI en la Universidad de Sevilla y como investigadora postdoctoral con un contrato Margarita Salas, parte del cual estoy desarrollando actualmente en Kyogartens. El protagonista de la charla de hoy es el género Elian Temun, un grupo de plantas mediterráneas muy interesantes desde el punto de vista ecológico y evolutivo. La charla la he estructurado en los siguientes apartados. En la introducción comentaré qué es lo que hace tan interesante al género Elian Temun y explicaré algunos conceptos relacionados con la evolución de este grupo de plantas. A continuación expondré la principal hipótesis de trabajo y los principales objetivos de los cuales se derivan dos grandes estudios que he estructurado en parte 1 y parte 2. En tercer y cuarto lugar explicaré brevemente la metodología y los principales hallazgos de estos dos estudios. En quinto lugar explicaré las conclusiones y los trabajos que tenemos entre manos. El género Elian Temun pertenece a la familia de las Cistáceas, la cual está integrada por ocho géneros, tres de ellos endémicos del Nuevo Mundo y cinco de ellos principalmente restringidos a la cuenca mediterránea. El género mejor estudiado es el género Cistus, que representa un importante constituyente del paisaje mediterráneo, como podéis observar en la imagen del Parque Nacional de la Sierra de Guadagama en Madrid. Elian Temun constituye con diferencia el género más rico en especies de toda la familia, con cerca de 100 especies y muchas subespecies también descritas, y sin embargo su biología y historia evolutiva es mucho menos conocida. ¿Qué es lo que hace tan interesante al género Elian Temun desde el punto de vista ecológico y evolutivo? En primer lugar, no solo es el género más rico en especies de la familia, sino también el más ampliamente distribuido, extendiéndose desde Macaronesia hasta Asia Central, a través de la cuenca mediterránea, el centro de Europa y el norte de África. La mayor concentración de especies se encuentra dentro de la cuenca mediterránea, y más particularmente en el oeste del Mediterráneo, donde coexiste un elevado número de especies escenócoras y endemismos restringidos. Además, ocupa una amplia variedad de hábitats, con especies que crecen al nivel del mar, y otras alcanzando los 3.000 metros de altitud, aunque las especies tienen una clara preferencia por los ambientes séricos. Por otro lado, cuenta con una gran variabilidad morfológica, especialmente en lo que respecta a los rasgos florales. Otra de las características que hace que el género liantemum sea muy interesante desde el punto de vista evolutivo, es su presunta naturaleza de radiación evolutiva. Este término, que ha fascinado a los biólogos evolutivos desde hace más de un siglo, se define como la generación de un elevado número de especies y linajes en un corto periodo de tiempo. Algunos ejemplos emblemáticos de radiaciones evolutivas son la diversificación de las plantas con flor, la radiación de los mamíferos o la radiación adaptativa de los pinciones de Darwin en las Islas Galápagos. Este fenómeno constituye, junto con las extinciones en masa, el principal evento de la historia de la biodiversidad, siendo responsable de gran parte de la diversidad ecológica y fenotípica de la vida. Tradicionalmente, se ha considerado que todas las radiaciones son adaptativas, es decir, que la diversificación de especies ocurre en simpatría y en paralelo a la diversificación de nichos ecológicos y de rasgos funcionales como resultado de una nueva oportunidad ecológica. El acceso a una nueva oportunidad ecológica puede darse bajo diferentes escenarios, por ejemplo, por la colonización de un nuevo área geográfica, como un ambiente insular, por el establecimiento de nuevas condiciones ambientales, como el levantamiento de una cordillera, o por la adquisición de una innovación clave, como un nuevo sistema faringeomandibular en peces, o por el desarrollo de espolones de néctar en plantas. Sin embargo, estudios recientes han documentado la existencia de radiaciones no adaptativas, donde el principal motor de la diversificación es el aislamiento geográfico que conduce a especiación alopátrica. El estudio de los patrones macroevolutivos puede proporcionar pistas sobre si los procesos que subyacen la rápida diversificación de especies han sido adaptativos o no adaptativos. Bajo un escenario de radiación adaptativa, esperaríamos una fuerte divergencia de nichos y rasgos, una correlación fenotipo-ambiente y un acoplamiento en los patrones de diversificación de especies, nichos y rasgos. Alternativamente, en una radiación no adaptativa, esperaríamos un fuerte conservadurismo de nichos y rasgos, una ausencia de correlación fenotipo-ambiente y un desacoplamiento en los patrones de diversificación. La cuenca mediterránea, que constituye un punto caliente de biodiversidad mundial, alberga un elevado número de estas radiaciones evolutivas. Por ejemplo, en los últimos dos millones de años, han diversificado las especies del género Diantus, del género Ofris o del género Cistus. Sin embargo, todavía existen muchos interrogantes sobre qué procesos subyacen a la diversificación de tan elevado número de radiaciones evolutivas dentro de esta región biogeográfica. El género Eliantemum representa un género presuntamente radiado, ya que cuenta con características propias de las radiaciones evolutivas, como son su origen reciente durante el Mioceno Superior, tal y como apuntan estudios preliminares a nivel de familia. La baja resolución filogenética a nivel de especie, encontrada en un estudio centrado en especies ibéricas bajo la región nuclear ITS. La existencia de una radiación evolutiva dentro de la misma familia, la del género Cistus, diversificada en un mismo marco temporal pero con un número considerablemente menor de especies. Y otras características inherentes a las radiaciones, como son la alta plasticidad genotípica en algunas especies, indicios de hibridación e introgresión y una compleja delimitación de especies. Todas estas características hacen también que el estudio del género Eliantemum represente un desafío y explica la ausencia de trabajos de índole evolutivo hasta el desarrollo de la presente investigación. Tratando de hacer frente a los desafíos metodológicos derivados de este grupo de estudio, nos propusimos como principal objetivo el de reconstruir su historia evolutiva. Nuestra principal hipótesis de trabajo fue que la evolución del género Eliantemum ha implicado radiaciones evolutivas y que tales radiaciones han sido impulsadas por una combinación de factores extrínsecos e intrínsecos que han operado a diferentes escalas taxonómicas. Para evaluar esta hipótesis establecimos dos grandes estudios, uno centrado en detectar radiaciones evolutivas dentro del género mediante el establecimiento de un marco filogenético robusto y el estudio de los patrones de diversificación y un segundo estudio centrado en identificar los potenciales impulsores de la rápida diversificación de este linaje rico en especies a través de la reconstrucción de su historia biogeográfica, la evolución de nichos y rasgos y la evaluación del rol de la hibridación y la divergencia ecológica. A continuación daré paso a explicar la metodología y los principales hallazgos del primer estudio que, como he mencionado, se centró en detectar radiaciones evolutivas dentro del género a través del establecimiento de un marco filogenético robusto y del estudio de los patrones de diversificación. Un marco filogenético robusto implica una extensa representación geográfica y taxonómica, las relaciones entre especies bien resueltas y una alta fiabilidad en la topología del árbol y las longitudes de rama. Estos tres criterios son críticos para el estudio posterior de los patrones macroevolutivos en cualquier grupo de organismos. Por ello, realizamos extensas campañas de recolección en las que muestreamos material vegetal en poblaciones naturales de todos los géneros de cistáceas, de cerca del 80% de las especies y subespecies del género liantemum y de todos los rangos infragenéricos, es decir, dos subgéneros y diez secciones. En cuanto a los datos moleculares, en un primer momento recurrimos a la secuenciación de Sanger y establecimos una matriz combinada con la región nuclear ITS y de regiones plastidiales. Sin embargo, la resolución filogenética obtenida con esta técnica no fue capaz de resolver las relaciones a nivel de especie y nos vimos impulsados a recurrir a otro tipo de datos, en este caso el genotipado por secuenciación, una técnica de secuenciación masiva. Esta técnica tiende a proporcionar filogenias bien resueltas, incluso en nodos terminales de linajes radiados, pero también acarrea importantes desafíos bioinformáticos como resultado del inherente compromiso entre el número de SNPs y la magnitud de las tasas de error. Ahora profundizaré un poco en este compromiso. Esta técnica se basa en la digestión a través de una enzima de restricción que genera millones de lecturas cortas que requieren ser procesadas bioinformáticamente para la construcción de los ensamblajes. Estos ensamblajes genómicos se construyen en base a la asignación de valores más o menos restrictivos de una serie de parámetros que constituyen la configuración de parámetros. A través de esta configuración de parámetros podemos controlar la calidad de las secuencias y con ello las tasas de error y la cantidad de datos en el ensamblaje final y con ello la proporción de datos perdidos y el número de SNPs. La asignación de valores poco restrictivos en la configuración de parámetros proporcionará altas tasas de error pero también proporcionará un elevado número de SNPs. Por ello consideramos que la configuración de parámetros debe afectar en última instancia al grado de resolución filogenética a la topología del árbol y a las longitudes de rama. A fin de evaluar el efecto de las tasas de error en los patrones macroevolutivos establecimos dos conjuntos de datos genómicos. Uno que minimiza las tasas de error y otro que maximiza el número de SNPs y por ende la resolución filogenética. Y aplicamos diferentes métodos de reconstrucción filogenética, análisis de datación molecular y estudios de las tasas de diversificación sobre ambos conjuntos de datos genómicos. Los resultados obtenidos a través de la técnica de secuenciación de Sanger mostró que el género eliantemun constituye un clado monofilético bien apoyado con distribución en el Paleártico, hermano a un gran clado integrado por los géneros mediterráneos tuberaria, cistus y alimium y los géneros del nuevo mundo, uxonia y crocantemun. Dentro del género eliantemun se recuperaron tres grandes clados, el clado 1 coincidente con el subgénero leptolobun y los clados 2 y 3 pertenecientes al subgénero eliantemun. Desde el punto de vista evolutivo es interesante resaltar que la topología interna de los tres grandes clados fue similar, cada uno de ellos estando integrando por un sublinaje rico en especies coincidente con una de las tres grandes secciones del género, es decir, pseudocistus en el clado 1, eriocarpun en el clado 2 y eliantemun en el clado 3, hermanos a subclados poco diversificados, una asimetría que puede ser un indicador de radiaciones evolutivas. Desafortunadamente y como ya he mencionado, esta reconstrucción filogenética basada en Sanger no fue capaz de resolver las relaciones a nivel de especie y subespecie, especialmente en las tres grandes secciones del género donde se recuperaron amplias politomías. Alternativamente, en las reconstrucciones filogenéticas basadas en genotipado por secuenciación, obtuvimos filogenias prácticamente resueltas a nivel de especie y subespecie, incluso en la configuración que minimiza el error que tiene un número considerablemente menor de SNIPS. Sin embargo, también se detectaron ciertas incongruencias entre ambos conjuntos de datos que afectan a las especies complejas de las secciones pseudocistus y eliantemun. Estas incongruencias pueden interpretarse como eventos recientes de hibridación e introgresión o por la clasificación incompleta de linajes. Resulta interesante señalar que mientras que las longitudes de rama internas fueron bastante constantes entre ambos conjuntos de datos, incluso variando la proporción de datos perdidos, las longitudes de ramas terminales fueron considerablemente más largas en la configuración que maximiza el número de SNIPS. Teniendo en cuenta que las tasas de error fueron cuatro veces más elevadas en la configuración que maximiza el número de SNIPS, este resultado puede interpretarse como un artefacto del análisis de errores de secuenciación como variación real que se manifiestan como sustituciones nucleotídicas propias de cada terminal del árbol. Este artefacto afecta directamente también a los patrones de diversificación recuperados, de modo que en la configuración que maximiza el número de SNIPS no obtuvimos ningún cambio en las tasas de diversificación a lo largo del árbol, mientras que en la configuración que minimiza el error sí que se detectaron tres aceleraciones en tres linajes diferentes. Por lo tanto, el análisis de ramas artificialmente largas produce interpretaciones espurias de los patrones macroevolutivos de nuestro grupo de organismos y a los que probablemente también sean susceptibles otros grupos de reciente y rápida diversificación. Por ello, consideramos que la configuración que minimiza el error es la más robusta desde el punto de vista filogenético y fue la que empleamos para el estudio de los patrones de diversificación, así como para otros estudios posteriores de reconstrucción de áreas, de estados, etc. En particular, esta reconstrucción filogenética proporcionó evidencias empíricas de la existencia de tres radiaciones evolutivas dentro del género coincidentes con las tres grandes secciones eriocaurcum, pseudocistus y el iantemul. Los criterios utilizados para definir estas radiaciones fueron el origen reciente de sus ancestros comunes durante el pioceno, contar con grupos hermanos poco diversificados y las tasas de diversificación excepcionalmente altas registradas como aceleraciones en la base de las tres grandes secciones con valores de especiación comparables a otros grupos mediterráneos radiados. A continuación, daré paso a explicar la metodología y los principales hallazgos del segundo estudio centrado en identificar los potenciales impulsores de la rápida diversificación del género el iantem. Para ello, obtuvimos información geográfica e información climática sobre las especies representadas en la filogenia y realizamos análisis de reconstrucción de áreas y estados ancestrales y análisis de diversificación de nicho. En segundo lugar, cuantificamos 18 rasgos florales aparentemente relacionados con los sistemas reproductivos en el iantemul y con este conjunto de datos realizamos análisis de reconstrucción de estados ancestrales, análisis de diversificación fenotípica y evaluamos si existe correlación fenotipo-ambiente. En tercer lugar, cuantificamos el tamaño genómico bajo la técnica de citometría de flujo y también realizamos análisis de reconstrucción de estados ancestrales bajo diferentes métodos filogenéticos. Y por último, obtuvimos información genómica poblacional dentro de la sección pseudocistus con especial énfasis en la especie compleja liantemum marifolium de la que también obtuvimos información morfométrica de rasgos vegetativos y florales y sobre los que aplicamos análisis propios de la genética poblacional. Todo el análisis conjunto de la reconstrucción biogeográfica y de la evolución de nichos y de rasgos proporcionó patrones macroevolutivos propios de las radiaciones no adaptativas. En primer lugar, la reconstrucción de áreas ancestrales nos permitió detectar una sincronía en los procesos biogeográficos de los tres grandes clados desde el mioceno medio, lo que pone en relieve el papel de los eventos paleoambientales en la configuración geográfica de las especies de liantemo. En particular, se produjo la expansión geográfica a lo largo de la cuenca mediterránea durante el mioceno superior, coincidiendo con un aumento en la aridez que alcanzó su punto álgido en la crisis de salinidad del mesiniense. Esta expansión geográfica siguió diferentes vías en cada una de las tres grandes secciones, a lo largo del norte de África y hasta Asia Central en la sección Eriocarpum, a lo largo del sur de Europa en la sección Pseudocistus y por ambos lados de la cuenca mediterránea en la sección Eliantemo. A esta expansión geográfica le siguieron múltiples eventos de vicarianza acontecidos en un lapso de tiempo muy corto, hace alrededor de tres millones de años y coincidiendo con el establecimiento del clima mediterráneo. Por último, durante el Pleistoceno, un momento de fuertes oscilaciones climáticas, se registraron dos colonizaciones a Macaronesia y tres colonizaciones independientes a Asia Central, así como una intensa diversificación en todas las áreas biogeográficas. El segundo patrón que denota la naturaleza no adaptativa de las radiaciones en el Iantemun es el fuerte conservadurismo de nicho inferido. Para evaluar el grado de conservadurismo de nicho, realizamos un análisis de componentes principales en el que integramos información climática de las especies y extrajimos los dos primeros ejes del PTA que representan un gradiente de aridez y un gradiente de continentalidad y que nos permiten categorizar cuatro ambientes ecológicos dentro del género del Iantemun mediterráneo, montano húmedo, subdesértico y subtropical insular. La reconstrucción de estos dos ejes a lo largo de la filogenia nos permitió detectar por pocos cambios de régimen ecológico a lo largo de la filogenia del género acontecidos en los últimos tres millones de años desde condiciones ancestrales mediterráneas. Un cambio hacia condiciones subdesérticas en el clado 2 tres cambios hacia condiciones montano-húmedas en los clados 1 y 3 y dos cambios hacia condiciones subtropical insulares en los clados 2 y 3. Las altas tasas de diversificación registradas en el ambiente subtropical insular representado por 15 especies endémicas de las islas canarias que constituyen un clado monofilético nos llevó a proponer un estudio centrado en los patrones de diversificación en este interesante grupo de plantas en el archipiélago canario. En particular evaluamos cuál de los cuatro modelos clásicos de colonización propuestos para el archipiélago se ajusta mejor a nuestro conjunto de especies. El primer modelo es el más sencillo es un modelo escalonado de colonización direccional este-oeste que conduce a una única especie por isla. El siguiente modelo es uno derivado del anterior pero con diversificación intrainsular de modo que especies cercanas tienden a coexistir en la misma isla. El tercer modelo se caracteriza por múltiples eventos de colonización independientes desde el continente con o sin hibridación ulterior. Y el último modelo el más complejo se caracteriza por múltiples eventos de dispersión interinsular en búsqueda de condiciones ecológicas similares de modo que especies cercanas no habitarán en la misma isla pero presentarán requisitos ecológicos similares. La reconstrucción biogeográfica y el análisis de la evolución de nicho a esta escala taxonómica también nos mostró un patrón propio de las radiaciones no adaptativas en particular la fuerza que ha impulsado la diversificación en este conjunto de especies en el archipiélago canario es la especiación alopátrica impulsada por eventos de dispersión interinsular en búsqueda de condiciones ecológicas similares que corresponde al modelo más complejo de hecho ninguno de los cinco sublinajes recuperados cuentan con especies que coexistan en la misma isla y los múltiples eventos de dispersión interinsular dibujan un complejo patrón biogeográfico a esta especiación alopátrica le acompañó un fuerte conservadurismo climático con una prevalencia de condiciones intermedias a lo largo de los linajes aunque también se detectaron dos cambios de nichos relevantes un cambio hacia condiciones más frías y húmedas en el linaje B facilitando la colonización de áreas cacuminales en las islas de Tenerife y de La Palma y otro cambio en el linaje D hacia condiciones más áridas que debió facilitar la colonización de Fuerteventura y Lanzarote desde la isla de La Gomera El cuarto patrón que denota la naturaleza no adaptativa de las radiaciones evolutivas en el Iantemun es el fuerte conservadurismo de la morfología floral detectado para evaluar el grado de conservadurismo filogenético de este rasgo también realizamos un análisis de componentes principales con los 18 rasgos florales cuantificados y extrajimos los dos primeros ejes del PCA que representan el tamaño floral y la función masculina y femenina y que nos permiten definir tres tipos de morfologías diferentes dentro del género Lian Temun aparentemente relacionados con tres sistemas reproductivos diferentes la reconstrucción de estados ancestrales mostró que cada una de estas tres morfologías ha prevalecido en la diversificación de uno de los tres grandes clados en particular autogamia en el clado 2 xenogamia con hercogamia reversa en el clado 1 y xenogamia facultativa con hercogamia de aproximación en el clado 3 lo cual es congruente con la fuerte señal filogenética inferida para este rasgo resulta interesante señalar que linajes con una determinada morfología floral han sido capaces de colonizar al menos tres de los cuatro ambientes ecológicos que habita el género Lian Temun y que no recuperamos correlación fenotipo ambiente en base a estos resultados podemos decir que los tres sistemas reproductivos indirectamente inferidos a partir de la morfología floral mostraron un fuerte éxito evolutivo cada uno de ellos acompañando a la diversificación de uno de los tres grandes clados y un fuerte éxito ecológico cada uno de ellos siendo capaz de colonizar ambientes ecológicos dispares en quinto lugar el estudio sobre la evolución del tamaño genómico también mostró un fuerte conservadurismo filogenético y los pocos cambios en el tamaño genómico resultaron ser reducciones desde un ancestro con un tamaño genómico mayor tales reducciones en el tamaño genómico no coinciden con la aceleración en las tasas de diversificación como se esperaría bajo algunos modelos de radiación sin embargo dichas reducciones en el tamaño genómico coinciden con la colonización del ambiente subtropical con transiciones hacia el hábito serofítico independientes en los clados uno y tres y con la colonización del ambiente subtropical insular característico de las islas canarias en el clado tres por último el análisis conjunto de los patrones de diversificación de especies nichos y rasgos mostró que la aceleración en las tasas de diversificación en la base de las tres radiaciones evolutivas del género anteceden a la colonización de nuevos ambientes ecológicos o a transiciones en las morfologías florales de modo que la diversificación de especies está desacoplada de la diversificación de nichos y rasgos lo que proporciona una evidencia sólida de radiación no adaptativa teniendo en cuenta los patrones macroevolutivos recuperados podemos inferir que la especiación alopátrica ha debido ser el principal impulsor de la rápida diversificación del género al menos en los primeros estadios de las radiaciones evolutivas en particular el fuerte conservadurismo de nichos y rasgos ha debido impulsar a la expansión geográfica durante el periodo de aridez prevalente del mioceno superior y a eventos de aislamiento geográfico y especiación alopátrica durante los cambios paleoambientales ocurridos desde el plioceno en la cuenca mediterránea sin embargo no podemos descartar que otros procesos como la divergencia ecológica o la hibridación y la introgresión haya mantenido las altas tasas de diversificación del género en tiempos recientes para evaluar la contribución de estos procesos se requiere de un mayor muestreo poblacional y de un análisis individualizado de cada una de las tres grandes secciones y la aplicación de enfoques microevolutivos ya que la huella de estos procesos ha podido quedar difuminada cuando trabajamos a escala de género esto es precisamente lo que pretendemos evaluar en el último proyecto y es de lo que os hablaré a continuación muy brevemente el último proyecto de Liantemun centrado en inferir procesos que puedan estar ocurriendo en tiempos recientes dentro de la rápida diversificación del género se va a centrar en la sección pseudocistus que se caracteriza por ser la radiación más joven cuya diversificación empezó hace tan solo dos millones de años esta sección está integrada por 17 endemismos restringidos de la cuenca mediterránea y de la región del Cáucaso y por tres especies complejas de las cuales se han descrito un elevado número de subespecies estas especies complejas se caracterizan por tener una gran variabilidad ecológica y morfológica y lo que las hace más interesantes es que probablemente puedan ser precursores de nuevas radiaciones evolutivas dentro del género por lo que representan sistemas ideales para inferir los procesos que están operando en tiempos recientes ya que arrojan luz sobre el inicio de la especiación también resulta interesante que los rangos de distribución de estas tres especies complejas son diferentes con el Iantemun o el Andicun extendiéndose hacia el norte y este de Europa con el Iantemun Cinerium extendiéndose hacia el norte de África y con el Iantemun Marifolium restringido a la península ibérica aunque las tres especies complejas coexisten en el Mediterráneo Occidental Los resultados preliminares de la reconstrucción filogenética basada en datos de genotipado por secuenciación con muestreo poblacional de la sección Pseudocistus y con especial énfasis en la especie compleja el Iantemun Marifolium mostró que las tres especies complejas no son monofiléticas por ejemplo el Iantemun Marifolium subespecie con quense se han ido dentro de la sección de la especie el Iantemun o el Andicun la subespecie Frigidulum de Marifolium parece estar más emparentada con Reinaudi que con el resto de subespecies del género y bueno pues podemos observar que ninguna de las tres especies complejas resultó monofilética dentro de la sección dentro de la especie compleja Iantemun Marifolium se recuperaron dos linajes bien representados el linaje 1 característico de poblaciones de las subespecies Marifolium y Oreganifolium y el linaje 2 representado por poblaciones de las subespecies Mole y Andalusicum podemos observar como la especie el Iantemun Marifolium está inmersa en un proceso de especiación incipiente con dos linajes y con pocos indicios de introgresión y con cierta divergencia en los rasgos vegetativos fundamentalmente caracterizados por la forma de la hoja y la densidad del tomento además observamos que estos linajes tienen cierta estructura geográfica y lo que nos queda por evaluar es si los dos linajes muestran un nicho solapante o muestran un nicho divergente esperamos poderos contar muy pronto los resultados de este estudio en el que estamos trabajando actualmente a continuación daré paso a explicar las principales conclusiones y los trabajos que tenemos entre manos el marco filogenético robusto aquí establecido y el análisis de los patrones macroevolutivos del género eliantemun relevó un patrón propio de las radiaciones no adaptativas estos resultados apoyan el hecho de que no todas las radiaciones son adaptativas y que la rápida diversificación de especies podría ser desencadenada por múltiples eventos de especiación alopátrica a partir de un ancestro de amplia distribución en segundo lugar diferentes factores extrínsecos e intrínsecos parecen haber estado implicados en diferentes momentos de la evolución del género eliantemun en particular la divergencia temprana de las morfologías florales coincide con la separación de los tres grandes clados mientras que cambios en el nicho climático y el tamaño genómico parecen haber ocurrido de manera más reciente estos resultados apoyan el hecho de que cambios en las tasas de diversificación en linajes radiados no necesariamente dependen de un único factor sino de una compleja e implicada red de interacciones entre rasgos biológicos intrínsecos y condiciones extrínsecas en tercer lugar el fuerte conservadurismo filogenético de nichos y rasgos en el género eliantemun pone en relieve que las tres radiaciones evolutivas han debido tener lugar en ausencia de una notable disparificación este resultado apoya el hecho de que las radiaciones evolutivas con baja disparidad morfológica y ecológica son un fenómeno menospreciado que también contribuye a la riqueza de especies sin embargo aún quedan muchas incógnitas por desvelar sobre la evolución de este interesante grupo de plantas en primer lugar otros factores intrínsecos no considerados aquí pueden estar implicados en la rápida diversificación del género como cambios en los rasgos vegetativos o en el metaboloma el análisis de la evolución de estos rasgos permitirá evaluar si el desarrollo de determinadas estructuras vegetativas como tricomas cambios en la hoja o en el hábito de crecimiento o la síntesis de determinados compuestos químicos ha facilitado el acceso a diferentes ambientes ecológicos y regiones geográficas aumentando así las posibilidades de adaptación aislamiento y especiación en segundo lugar queda pendiente evaluar el rol de la hibridación y la introgresión aunque tenemos ciertos indicios que nos hacen pensar que ha debido ser un proceso recurrente dentro del género análisis específicos para testar hibridación como un muestreo poblacional exhaustivo de la sección pseudocistus y el estudio de patrones filogeográficos de las especies complejas proporcionarán información valiosa sobre el aspecto de las oscilaciones climáticas del Pleistoceno y el papel de los refugios glaciares en la configuración genética y geográfica de estas especies en tercer lugar y dada la amplia variabilidad intraspecífica de rasgos morfológicos y ecológicos que muestran las especies complejas del género nos propusimos estudiar el rol de la divergencia ecológica y morfológica en la evolución reciente del género y profundizar en la base genética de dichos procesos mediante el análisis comparativo del transcriptoma este estudio se aplicará sobre la especie liantemum marifolium como modelo ya que está inmersa en un proceso de especiación incipiente con dos linajes bien diferenciados y hasta aquí la presentación de hoy muchas gracias por vuestra atención aquí os dejo la lista completa de trabajos publicados en preparación desarrollados durante estos años por parte de nuestro equipo de investigación por si fuera de vuestro interés muchas gracias gracias super interesante cuánto trabajo madre mía esto es toda la tesis ¿no? y futuro sí es bueno es trabajo previo desarrollado por el equipo de investigación Abelardo lleva pues cerca de 20 años viendo aliantemum intentando entenderlos y luego también ha sido un no parar desde desde el comienzo de mi tesis encadenando un proyecto otro y con muchas ideas y muchas ganas de seguir ampliando todo lo que sea posible el conocimiento del género sobre todo que es muy bonito porque habéis visto muchísimos aspectos habéis estudiado muchísimos aspectos diferentes de este género claro es que yo creo que es la manera de entender realmente cómo funciona un organismo por eso porque porque con un único factor uno tiene una idea muy simplificada incluso integrando toda la información todavía tenemos una idea muy muy simplificada de lo que está ocurriendo entonces siempre cuanta más información sumemos y cuantas más escalas tengamos en cuenta a nivel taxonómico mejor claro vamos a dar paso a las preguntas tanto si alguien se quiere conectar la cámara y hace una pregunta o sin cámara o a ponerla en el chat vamos a ir leyéndolas increíble charla muchas gracias Sara si no hay o mientras alguien se piensa sus preguntas yo como siempre tengo alguna la primera vez me viene una aclaración no me queda muy claro cómo los resultados de la biogeografía os sirve para inferir que la radiación no era adaptativa o para apoyar esa hipótesis claro bueno realmente es algo indirecto al final si atendemos a un único factor no vamos a a poder de hecho todavía tenemos incertidumbre de que realmente es así o sea lo que está claro es que no recuperamos ningún patrón como se ha considerado tradicionalmente las radiaciones adaptativas como un fenómeno sincronizado entre los cambios de nicho y de rasgos con la diversificación entonces realmente en base a nuestra aproximación la suma de todos esos de alguna manera es un resultado negativo no tenemos todavía evidencia de que se haya producido una radiación adaptativa a nivel que esperaríais encontrar para haber dicho esa adaptativa o no esa adaptativa o sea a lo pronto esperaríamos una diversificación de rasgos y nichos mucho más evidente que no ha sido así en ninguno de los rasgos que hemos por ahora analizado ni a nivel de tamaño genómico ni a nivel de nichos ecológicos ni a nivel tampoco de rasgos florales si consideramos el conjunto general del género sí que hay mucha variación porque claro es un género con tres secciones muy amplias y entre la sección pseudocistus y la sección eriocarpun pocas similitudes muestran a muchos niveles a nivel ecológico pero dentro de cada una de esas radiaciones realmente la diversificación ha sido baja y eso es lo que nos lo que nos hace pensar que realmente no estamos ante un proceso adaptativo como los ejemplos ilustrados de lupinus o de los pinzones de Darwin en Galapagos etcétera era una pregunta sobre sobre lo de descartar que la radiación sea adaptativa cuando miráis el nicho al utilizar unas categorías tan amplias que al final reducís todo el espacio ecológico a cuatro categorías muy amplias realmente estáis eliminando el micronicho de la ecuación entonces me parece un poco raro el descartar absolutamente que sea una radiación adaptativa cuando estás eliminando la posibilidad de que esas especies realmente diferencian Exactamente si atendiéramos al nicho yo también tendría total incertidumbre porque de hecho al final lo que tenemos es un problema de escala por eso digo que es tan importante también ahora hacer un zoom y empezar a trabajar a escala de sección y con herramientas microevolutivas con información más microevolutiva porque de hecho ya trabajando a la escala de todo el género y trabajando a la escala de las Islas Canarias dentro de las Islas Canarias ya recuperamos dos cambios de nicho que no se recuperan a escala de todo el género entonces por eso infiero que es importante no solo tener en cuenta el nicho sino también los rasgos también los patrones biogeográficos también porque está claro que ahí puede haber un problema de escala detrás que tenemos que resolver y de hecho dentro de la especie compleja aliante de un marifolio tenemos indicios de que probablemente haya habido una divergencia ecológica lo que pasa es que se nos escapa cuando trabajamos con información a nivel macro de todas formas las categorías de alguna manera nos sirven un poco para simplificar a la hora de explicar pero nosotros la reconstrucción de estados ancestrales la hacemos con variables continuas entonces bueno en ese sentido tenemos un poco más de certeza de que los cambios significativos se han producido en esos nodos y nunca coincidente con la aceleración de las tasas de diversificación que era un poco lo que queríamos explorar no sé si contesto a tu pregunta ¿Puedo? Sí, sí Sí, muchas gracias Sara muy buena charla y un trabajo excelente y muy convincente también primero tenía una pregunta sobre el caso de las muestras estas discordantes de marifolio si habéis intentado para bueno para atestar probablemente hipótesis de hibridación si habéis intentado recuperar loci GBS del plasto o si lo vais a obrar de otra forma pues mira tenemos ya un muy buen muestreo de marifolio lo que pasa es que nos falta el norte de África y consideramos que debe ir integrado entonces actualmente están recolectándonos material de Argelia citado aparentemente como marifolio todavía no nos hemos puesto a explorar profundamente el tema de la hibridación al menos en la penúnsula ibérica no parece haber demasiada introgresión pero sí que actualmente se ha desarrollado un software que permite extraer el plastoma o al menos determinados locis del plasto de datos de genotipado por secuenciación y sí que tenemos previsto profundizar un poco a estos niveles también nos gustaría de hecho parte de lo que estoy desarrollando actualmente en Q es tener un marco filogenético de nuevo a nivel de sección con un muestreo muy muy amplio a nivel poblacional a nivel geográfico y a nivel taxonómico puesto que como vemos la delimitación de especies es realmente un caos o sea lo que se consideraba malifolium poco tiene que ver porque eran seis subespecies inicialmente ahora resulta que solo cuatro tienen entidad como especie y lo mismo nos va a pasar con Cineleum lo mismo nos va a pasar con Oela de Cuba entonces la idea es obtener información no solo de genotipado o de secuenciación sino también de Hype Seed que ya está muy implementado aquí en Q y se resuelve muy bien el tema de separar plastoma de ADN nuclear y testar hibridación a la escala de toda la sección porque consideramos que trabajar como entidades separadas ahora mismo es arriesgada puesto que no tenemos claro realmente ni la delimitación entre especies ni la delimitación entre subespecies creemos que hay una margaria que tenemos que resolver antes de nada de acuerdo y luego un comentario sobre el tema que estabais descubriendo antes de radiación adaptativa o no adaptativa has dicho que es un resultado negativo es decir que no es adaptativa pero por un lado esto yo creo que tiene que ver con todo el abuso que se ha hecho durante décadas del concepto de radiación adaptativa y solo hace unos pocos años donde ya se empiezan a demostrar muchos casos que realmente no se puede invocar en el proceso de radiación adaptativa aparte de puntualizaciones al concepto en sí pero entonces pues parece que suena un resultado negativo pero sí que creo que podéis concluir o a mí me parece que con los datos que tenéis podéis concluir que no es adaptativa aunque también lo que dices si a una escala sería un resultado más positivo es decir a esta escala concreta a este grupo concreto pues creo que el modelo más ajustado más próximo de especiación que ha habido es este aparte de que no sea adaptativo pero especificarlo pero que es muy comprensible o sea yo creo que es que es un poco consecuencia de cómo se mueven las dinámicas de los paradigmas en ciencia que de repente se impone uno y luego pues hay que empezar a desmentirlo y luego se va precisando que afortunadamente yo creo que cada vez que hay más literatura donde se deja de sinonimizar el concepto de radiación con radiación adaptativa pero pero aún así todavía te lo sigues encontrando entonces bueno pues las radiaciones son mucho más complejas que eso y dependiendo del contexto geográfico de la propia naturaleza del grupo vemos que es así vale muchas gracias y enhorabuena gracias bueno yo iba a comentar ¿se me oye? sí un par de cosillas bueno muchas gracias Sara buenísima charla la verdad es que es un trabajazo el que estáis haciendo en el antemun sobre lo que estabais discutiendo de la radiación adaptativa o no adaptativa yo creo que uno de los casos en los que se ve mejor que no es adaptativa de lo que han mostrado es en las especies de Canarias ¿no? sí o sea en un archipiélago donde ya de por sí uno espera radiaciones adaptativas ¿no? si las radiaciones adaptativas uno esperaría que las especies de la misma isla estuvieran emparentadas y hubieran diversificado a partir de un ancestro adaptándose y colonizando diferentes ambientes y tal ¿no? y eso es exactamente lo contrario ¿no? de lo que encontráis sí, sí, sí o sea lo que está claro es que en el antemun prevalece mucho las condiciones y que está empujado mucho o sea está muy limitado muy constreñido bueno constreñido cuando las condiciones son desfavorables y facilitado cuando las condiciones son desfavorables ¿no? al ambiente y sin que eso tenga por qué suponer un cambio muy notable en la variación en los rasgos sí, que aquí o sea ahí lo que pasa que digamos se ve que hay eventos recientes de especiación entre especies que están en diferentes islas pero en el mismo ambiente ¿no? exacto eso es eso claramente no tiene pinta de que sea adaptativo ¿no? y es lo que está en tanto a las divergencias nos llamó mucho la atención ya que en la primera filogenia que construimos la filogenia basada en Sanger dentro de la sección pseudocistus que realmente es la más amplia a todos los niveles la más numerosa en número de especies la más ampliamente distribuida también la que tiene mayor variabilidad a nivel de nichos también están las islas canarias está también en ánimos tropicales nos llamó mucho la atención que dentro de esta sección el único clave apoyada era el linaje de las islas canarias eso muestra ya que realmente ese linaje está aislado muy aislado y realmente nos ha sido relativamente fácil trabajar con el Ianteum dentro de las islas canarias porque la huella del aislamiento geográfico está mucho más clara es decir que todas las especies apoyan súper bien incluso ya digo que ya lo detectamos utilizando Sanger cosa que en el continente no ocurre porque probablemente los eventos del Pleistoceno hayan borrado mucha señal de aislamiento haya habido mucha más hibridación y en el archipiélago ha habido aislamiento geográfico y tenemos registro de ello a nivel filogenético también yo creo que es muy buen modelo como siempre en las islas que el sistema está un poco más simplificado para profundizar más y demostrar de una manera un poco más robusta que no es adaptativa la radiación te iba a preguntar también otra cosa ya a nivel más macro no sé si has comentado algo habéis hecho de mirar diferencias en tasas de diversificación entre regiones biogeográficas entre la región mediterránea afuera de ella región iranoturania y cosas así pues mira te digo no lo hemos hecho por un motivo en realidad es que a veces los límites de hecho tenemos bueno ciertas ciertas inseguridades con el establecimiento de áreas que establecimos porque realmente hay muchas muchas especies que están en los límites entre la región mediterránea y la región saharosíndica y la región iranoturania a veces no nos es fácil realmente definir si está dentro de la cuenca mediterránea muchas de ellas están justo en el límite de distribución entonces es algo muy interesante porque de hecho aparentemente la mayor diversidad de especies está dentro de la cuenca mediterránea queríamos evaluar esto pero al final vimos que la mejor aproximación era trabajar a nivel de nicho ecológico y ahí sí que evaluamos y las tasas de diversificación dentro de condiciones estrictamente mediterráneas porque coincide que todas las especies que hemos muestreado en montes mediterráneos en estado puro entran dentro de ese nicho ecológico mientras que algunas por ejemplo en ambientes subdesérticos son las que están más en la región subdesértica de Almería etcétera etcétera nos daba muy buena idea de que el mayor número de especies están en el ambiente mediterráneo y curiosamente que las tasas de diversificación son mucho más bajas dentro de ese ambiente mediterráneo de manera que podríamos inferir ahí un evento de especiación por tiempo ¿no? Sí que lleva más tiempo hay más especies porque lleva más tiempo y no porque haya más tasas exactamente en contra de lo que se ha propuesto otros modelos han propuesto para explicar esa simetría entre dentro de la cuenta mediterránea Sí, eso es muy parecido a lo que nos salió a nosotros con las antirrineas también Exacto lo que pasa es que ya te digo que trabajando a nivel de áreas como muchas de ellas están justo en esos límites de distribución no nos sentíamos Sí, pero bueno al final sí que más o menos habéis respondido a esa a esa cuestión Y ya, bueno la última cuestión mía el patrón este que es verdad que se ve mucho ¿no? en los linajes que radian que tienen unos primeros linajes de divergencia temprana poco diversificados y luego otro clado crown digamos con mucha diversificación ¿sabéis? ¿tenéis alguna hipótesis de por qué puede ocurrir eso? porque vamos nosotros también lo hemos visto en Linaria por ejemplo ocurre ¿no? y a veces pues lo atribuimos pues a cuestiones relativas a como ahí lo centramos mucho en el tema de innovaciones clave pues a lo mejor hay temas de desarrollo que al principio pues no se controla muy bien el desarrollo del espolón y tal y hace que no afecte tanto a la especiación pero claro aquí tampoco hay innovaciones clave claras ¿no? a las que se pueda tener una especiación eso es si tenéis alguna yo la verdad que no sé yo quizá que hayan sido momentos porque además justo coincide con los periodos del final del mioceno donde están esas ramas tan largas quizá no lo sé al ser al ser momentos en los que la aridez era bastante dominante y generalizada dentro del contexto mediterráneo pues fueron momentos en los que los ancestros que hubiera pues se encontraban muy ampliamente expandidos porque es verdad que el iantemun tiene una tendencia a configurar paisaje o sea que donde está está en abundancia lo que pasa es que ha sufrido mucha fragmentación supongo que parte también por la intervención humana y porque a día de hoy esas condiciones séricas no están generalizadas pero quizá en esos momentos durante el mioceno que sí que estaban generalizadas pues las plantas estaban ocupando directamente paisajes amplios y no había aislamiento entonces lo que desencadenó aislamiento pudo ser esos cambios desde el plioceno que es justo donde coincide que empiezan a diversificar no sé claro por eso el linaje de divergencia temprana luego también han seguido vivos después de llegar al Mediterráneo y no se han diversificado igual estaban adaptados te refieres respecto a los linajes de divergencia temprana es muy buena pregunta y la verdad es que no pero vamos que es un patrón que se ve mucho y que es verdad que no no tiene una no sé así a priori todos los todos los de divergencia temprana bueno un linaje de divergencia temprana es el hermano a la sección eliantemun son plantas anuales y esas sí que están amplísimamente distribuidas son malas hierbas que te encuentras bueno malas hierbas no perdón plantas que te encuentras en muchos ambientes de hecho no solo en Mediterráneo también hay registros en Canarias etcétera etcétera pero luego el resto de linajes divergentes son plantas en general de grupos hermanos poco diversificados plantas bastante restringidas con unos caracteres totalmente atípicos por ejemplo el Caput Felis que está en tres puntos del Mediterráneo muy muy localizados o la sección macularia que tiene una especie muy restringida en los Alpes Marítimos y la especie hermana en Marruecos en el Atlas de Marruecos o sea con una disyunción muy grande y en general eso con caracteres muy distintos pero la verdad es que no tengo idea de a veces también perdón que intervengo también puede estar ligado a lo que no vemos a la evidencia que no vemos quizá los otros se están hundiendo mucho también radiaron pero han sufrido tasas de extinción muy altas y no lo estamos viendo eso no lo estamos captando claro si la cuestión es el porqué ¿se ha librado de la extinción como decía Mario algún carácter que le ha abierto algunos ambientes te iba a preguntar en eso conoces algo del registro fósil de la familia y del género ¿hay alguna información por ahí? bueno solo hay un macrofósil no recuerdo ahora el nombre a nivel de familia macrofósil que fue la que nos permitió localizar el stem a nivel de familia para la datación y luego hay restos polínicos de los que por cierto tenemos bastante incertidumbre dentro del género eliantemum hay una partícula vista en un depósito en un yacimiento del mioceno de hace 14 millones de años una partícula o sea una partícula de polen del iantemo también hay de tuberario pero lo poco que hay es polínico o muy reciente que tampoco nos sirve mucho a nivel de datación del periodo pleistocénico ahí sí que hay registros en todo el centro de Europa de presencia del iantemo que debió estar bastante generalizado en periodos fríos vale perdón Mario no sé si se corre no, sí, sí no, no, perfecto sí, yo ya no tengo nada más esto sí tenía una pregunta es el patrón que vosotros encontráis es que la diversificación antecede al cambio fenotípico y a cambios y después viene el cambio fenotípico y el cambio de nicho exacto eso es el mismo patrón que encontró Falk en Saxifra Gales exactamente sí, sí ese trabajo lo he leído muy concienzudamente de hecho es el que el que he mostrado cuando hablo de los patrones macroevolutivos que permiten dilucidar si estamos ante una radiación adaptativa o no adaptativa al menos indirectamente el ejemplo que ilustro es precisamente el de Saxifra que es el mismo que recuperamos nosotros sí lo he visto ahí también he citado primera duda era sobre porque te hablabas de tres subradiaciones este patrón que mostraras era de una de esas tres de las tres ese es el patrón conjunto del género pero debajo están el patrón de cada uno de los tres grandes clavos y básicamente se recupera lo mismo excepto en la sección pseudocistus donde directamente no hay variación en los rasgos florales o sea es una no hay no hay cambios en las tasas es siempre continuo no hay variación mi duda es también el paper este de Ford que es cómo se interpreta esto siempre hay diversificación bueno una interpretación fácil es la geográfica es todo por alopatría pero eso ya verías que todas las especies están en alopatría y no sé si es el caso o no sé qué os habéis planteado para cómo lo explicar o sea de hecho nosotros lo explicamos por alopatría que es lo más lo más sencillo lo que pasa es que es verdad que es complejo porque al final la alopatría serviría si la evalúas en el momento en el que se produce esa diversificación pero luego los rangos cambian o sea de hecho ahora mismo muchas especies de liantemun coexisten tú vas al campo y tiendes a ver varias especies incluso la misma sección coexistiendo pero eso no implica que hayan divergido en simpatría sino que quizá divergieron en alopatría y la ampliación de esos rangos hace que vuelvan a estar de nuevo en contacto es complicado ya si bueno algún rasgo por eso por eso por eso incide en que realmente consideramos que las especies complejas son un sistema ahora mismo que pueden arrojar muchísima luz de nuevo no deja de ser una simplificación porque no necesariamente lo que está ocurriendo ahora refleja lo que ocurrió en el pasado pero al menos partiendo de un mismo grupo con unas características que no necesariamente han tenido que variar tanto ver qué procesos son los que están generando esa variabilidad morfológica y psicológica ahora y quizá a partir de esa información podamos volver atrás reevaluar los patrones macroevolutivos y ver si tiene sentido hasta nada vale muchas gracias no sé si hay hay tiempo bueno quizá para una última pregunta Javier Fuertes tiene una pregunta en el chat sabemos que tuberaria tiene micorrizas muy específicas las llamadas trufas del desierto ¿tiene el Iantem asociaciones de este tipo? si si tiene asociaciones de hecho hay hay varios grupos en diferentes áreas geográficas trabajando en esto en Israel y en y también en el sur de España ya sea vamos está estudiando activamente no puedo contar mucho más porque desconozco exactamente el tipo de micorrizas es un área que se me queda un poco lejos pero pero se ha visto que diferentes especies del Iantem y normalmente las de ambientes más subdesérticos son las que de las que hay registro que desarrollan este tipo de asociaciones Lipi es una de ellas Kairi Kun creo que almeriense pero no estoy segura pero si tienes interés Javier puedo puedo pasarte varios artículos que he encontrado sobre este tema Jesús Robles está escribiendo no sé si para hacer una pregunta Javier dice que gracias de nada Leantíamos almeriense que antes se ha trabajado bastante vale si me suena haber leído algún trabajo de almeriense bueno pues yo creo que lo podemos dejar aquí a menos que alguien tenga sido una última pregunta pero bueno nos pasamos cinco minutos unos grave pues yo creo que lo dejamos aquí muchísimas gracias Sara ha sido súper interesante gracias a vosotros muchas gracias nos vemos prontito gracias